César Iglesias, calidad de gente que progresa, a nombre de hispano, presenta A reír cada día, en el show del mediodía Continuamos con el show del mediodía, y mandarle muchos saludos especiales a toda nuestra gente de la ciudad de Nueva York Que en este momento, está disfrutando de este gran espacio, con toda su variedad y todo su contenido ¡Ey! Oh, pero Pericle, pero venga acá Buenas tardes ¿Qué dice ese pichón de caliente? Caramba, Julio César Matías ¡Qué barbaridad! Yo estoy quillado hoy ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Pericle? Mira, primero debo destacar la presencia que es lo único que me ha enfriado un poco ¿Ajá? ¿Qué? Saber que el general Navajita, antiguo director del cine, está entre nosotros ¿Se parece? Sí, y también, don Muyumbal Andestoy y su orquesta, que por cierto Debo felicitar a Muyumbal, que se acaba de mudar en el salte de benefactor en la otra margen de Ríosama Ok Mira, estoy disgustado ¿Por qué? ¿Qué le pasa? El doctor Rami, que está por ahí dando los números Doctor Rami Mi respeto, doctor Rami, astrólogo Sí, sí, sí Mira Rami, doctor Rami Mira Mira Por cierto Yo siento usted y la dejo ahí Mire May Mercedes, tú estás caliente con el jefe La olla de Sancocho no ha llegado a la casa de caoba Ponte para los tuyos Tú Mira Adelante Quiero aprovechar las ondas hercianas de esta voz del papagayo en la romana Para hacer un llamado a los Trujillitas dominicanos Trujillita Llévenme al paso ¿Qué pasó? El único cepillo de carece que hay en Ciudad Trujillo no es el mío Ajá Hay más cepillo, a mí el que me llaman para todo Ok Pero el otro día no se arma un lío Oye, chueca en una peposa barajita Oye, tú hubo que darle agua para que reviviera suerte Que Capitán el loco me ayude al mal Capitán Inmediatamente me llega un telegrama Sí Corre Pericle Que Calila Che se puso malo Cuando llegó No era Calila Che que estaba mal o nada ¿Y qué era? Una yegua de él y él le estaba dando respiración boca a boca Inmediatamente No termino ahí Cuando me dice Corre para las 40 Pericle ¿Qué pasó en las 40? Oh, en las 40 No le entró a patada El indio Duarte Al niño Joseito Mateo Al niño Sabiendo él que ese chiche es más chiquito que él El indio Duarte la madre decía Guapo mijo, guapo es el hombre Y entonces Joseito le voció A mí me llama el negrito del bateo Ok Después entonces se llama otro lío De Ciudad Trujillo Ahí me llega un telegrama Corre Pericle ¿Qué pasó ahí? Oh Y nos entraron a patada también El niño Jory Ventura El niño Jory Ventura Que di un gol Lo ponga bienvenido grande El bigote que canta Ajá Que mira Por poco le defleta una canilla Esos dos niños Mira Óyeme bien A mí hay que llevarme al paso Ciudad Trujillo Tiene una flota de vehículos demasiado grande Ajá Está el Mustang de Trujillo Ah, ok Ah, Pedro, don Pedro Pérez Vargas Ah, Pedro, don Pedro Pérez La voz de oro Ah, cabrón Esa voz cruena Don Pedro Pérez Don Pedro Pérez No, él, él Espera Que el otro Que por cierto Don Pedro Pérez Vargas Va a ser el nuevo presentador Le buscando estrella Ok Un saludo a Madame Chuchu Que está por ahí Madame Y le vendo para usted Mira Entonces El telegrafista Servio Uribe Tú sabes que es el que Me manda los telegramas Mira Paco Escribano Don Paco Escribano El telegrafista Servio Uribe Atención Por último Por último Agradecer también Al niño prodigio De Ciudad Trujillo Eh Al niño prodigio Iván García Guerra Iván García Guerra Me encanta Me encanta Míralo aquí Míralo aquí Mariano Oh, pero mire Por todo Y Filomeno Que está Mira Me encanta El anuncio Que hace el niño prodigio De la emulsión de Coff Te queda bonito Emulsión de Coff Mira Por último A la Comisión Interamericana De los Hechos Humanos ¿Qué? ¿Qué? Tan discarregado Por el corte Que Trujillo y yo Le hicimos Del 37 A los haitianos Ey, ey, ey Cuidado Ahora es que vas a coger coscoa Porque no es un corte Que le vamos a hacer Un chagui Ey, chagui Continuamos Ey, cuidado César Iglesias Calidad de gente que progresa A nombre de hispano Presentó A reír cada día En el show del mediodía